De mentiras, artimañas y difamaciones, calificó el líder del Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya, las versiones sobre la opulencia que ha hecho su familia política en los últimos 14 años al acumular inmuebles con un valor de 308 millones de pesos, por lo cual advirtió que demandará derecho de réplica. Voy a demandar al Universal el derecho de réplica. Y como ustedes saben, el derecho de réplica, cuando yo lo gane, implicará que tendrán que publicar exactamente en el mismo espacio, si me pueden prestar el periódico de hoy, tendrán que publicar en la primera plana, en este mismo espacio, la versión correcta, real, verdadera, que yo voy a plasmar en mi demanda y será un juez federal el que resuelva quién está mintiendo, quién está diciendo la verdad. Confío en que la razón me asiste, que me la otorgará el juez federal competente y que tendrán que publicarlo en la primera plana, reconociendo que lo que informaron es mentira y es falso. Con imágenes de Locas, información de Carlos Cordero, Agencia Cuadratín México.